Y ahora, quisiéramos cambiar un poco la mirada de ustedes para descubrir otro escenario, que es el escenario de la juventud y al mismo tiempo el escenario de la experiencia. Y sabemos que un amigo de todos trae algo muy, pero muy especial, ¿verdad? Vamos a ver si se ilumina. Vamos a ver si la Quinta Vergara, en la parte alta, ya tiene un amigo que se llama Don Cirildo. ¡Ya voy saliendo! No es tan fácil hacerlo, Don Antonio. A mí me cuesta su poco. Pero ya voy saliendo. Eso, eso, eso. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué linda está la Quinta con todos ustedes! ¿Saben? Bueno, quiero decirles, antes que se me olvide, que tengo dos intenciones esta noche. Dos buenas intenciones. Una, una es entregar a mi manera una antorcha. Una antorcha que, siendo merecida, no había sido entregada en este festival. Permítanme entregarles a ustedes, a ustedes, la antorcha que se ha ganado merecidamente en 26 años, el público de esta fiesta. Para ustedes, la antorcha de mi admiración. Además, yo creo que es válido hacer una alegoría de recuerdos para evocar melodías que un día surgieron en este lugar. Recuerdos musicales y antorcha para ustedes, querido público de la Quinta Belegara. ¡Para ustedes! Ahí está la antorcha que se ha ganado, por el apoyo, el respeto, el cariño, el aplauso, el consejo y la crítica. En Viña del Mar hay canciones que nunca morirán. En Viña del Mar hay canciones que nunca morirán. La antorcha para ustedes, también para ustedes, amigos, que a través de la televisión y a través de la radio, se han comprometido durante todo este tiempo con este certamen de la música. Estamos mirando al cielo, el cielo de Viña del Mar, que es el cielo de la juventud, en este año internacional de la juventud. ¡Gracias, don Cirildo! ¡Gracias a todos en Viña del Mar! Muy bien, y ahora retornamos a este escenario.